Yo soy El Maldad y en esta ocasión estoy muy muy molesto. Una cosa muy interesante también es el proceso que has llevado, ¿no? Ayer se dio una discusión muy interesante, un debate muy afluente, ¿no? Entre los miembros del Consejo General del Instituto. Si el plebiscito se aprueba el jueves, la tarifa automáticamente baja a 11 pesos ese mismo día, ¿no? El día de hoy, 4 de mayo, me acabo de enterar que el tribunal electoral le dio para atrás al plebiscito referente al alza de transporte público aquí en el municipio de Mexicali. Los estudiantes de políticas que formaron un grupo que se llama FEM, Frente Estudiantil Mexicalense, estuvieron trabajando durante semanas recolectando firmas, que era la petición que se hacía, ¿no? Tienes que encontrar tantas firmas para que se haga el plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? El plebiscito es uno de los recursos que tenemos nosotros como ciudadanos, en el cual, si se impone una ley, se puede revocar, ¿no? En este caso, pues, que se someta a voto, es decir, voto por parte de la ciudadanía. Ese sería el verdadero concepto de democracia. No nada más que unos cuantos 12, 13, 14 les voten a favor o en contra, pero sobre todo cuando ellos no se parten la madre como aquellos usuarios del transporte público. El presidente municipal, Jaime Díaz, hace unas semanas hizo uso de un recurso de quejas referente a eso, ¿no? Entonces, la semana pasada aprobaron el plebiscito, que es Simón, pero todavía no habían dejado claro, pues, en qué tiempo se iba a realizar, pero por lo pronto había procedido el plebiscito. Lo que se ha dicho es que Jaime Díaz es socio de los transportistas, se maneja por concesiones, es decir, no son del municipio en sí, sino del sector privado, el cual contrata el ayuntamiento. El presidente de esta asociación es Benjamín Garza, como conclusión es de que se trata, obviamente, de un conflicto de intereses, pero sobre todo las mafias en el poder, ¿no? Que lo quieren hacer para aparentar como todo de manera legal, pero no obstante, esto quiere decir que les vale verga. Ellos mismos se habían declarado cuando se iba a dar ya el fallo, si se iba a proceder el plebiscito, sí o no, que iban a someterse, iban a acatar el fallo que hiciera el tribunal. Yo soy de acuerdo en que si esa es la decisión, la mejor decisión que se tome, pues se va a desrespetar y tenemos que ajustarnos a ella. Pero les valió verga. Después de toda esa pinche de majojia que se aventaron frente a los medios de comunicación, pues esta pendejada que había metido Jaime Díaz, le dieron luz verde y supuestamente que porque iba a afectar la autonomía del municipio, una mamada así. ¿Quién está por encima de la ley? Ellos, o sea, le dieron un jalón de orejas a aquellos güeyes, fueron amenazados o qué pedo. Todos sabemos de que si se somete a plebiscito, nadie va a votar a favor de la alza de transporte público de 11 a 13 pesos. Es una mentada de madre, sobre todo cuando sabemos que debería de pagarse como entre 6 y 7.50, que es lo que sería realmente justo. Y todavía el pendejo de Benjamín Garza está diciendo que no, vamos a tener que tomar medidas para que este siga siendo un negocio rentable, más rentable que la chingada. El director de este canal hoy está de viaje en China. Un viaje que cuesta aproximadamente 20 mil dólares. Y a un lado de él, en las entrevistas, sale Benjamín Garza, el cacique representante de los caciques del autotransporte. Saquen sus conclusiones, ¿quién pagó el viaje? No puede ser que por un viaje de 20 mil dólares, si no es que más, estés vendiendo al pueblo. No jodas, pero a costillas del pueblo, ustedes son una pinche bola de sanguicuelas, son caguapatas, las cuales se están alimentando de la sangre del pueblo mexicalense. Pero lo que me parece realmente lamentable es que se fueron por la vía legal los estudiantes de la UABC de Políticas, el FEM, y sobre todo respaldados por la ciudadanía, porque es un gran sector el que está en contra y sobre todo que se ha mantenido activo apoyando en manifestaciones, al haber firmado. Y pues técnicamente lo que hicieron Benjamin Garza, Jaime Díaz y los demás transportistas, junto con los pinches regidores que supuestamente están representándonos y no representan ni vergas, fue cagarse sobre estas firmas. Me refiero a que les vale verga, les vale verga la ciudadanía. O sea, no se ponen a pensar de que una madre que trabaja en una malquiladora, pues digamos de lunes a sábado, dependiendo como tenga el horario, pues sería dos pasajes de camión al día. Si vive más lejos va a tener que pagar cuatro, ¿no? Además les vale verga que seas estudiante, que supuestamente tienes que pagar cinco pesos, pero no, les vale madre. Aunque presentes la credencial, tienes que ir a otra parte a sacar otra chingadera y la madre, pero a final de cuentas eso nos quisieron decir, o mejor dicho, eso es lo que se denota, ¿no? Que les vale verga la gente. ¿Y de qué partido es Jaime Díaz? Es del Partido Acción Nacional y de los regidores no nada más eran panistas, eran del PRI, del PES, del PRD y varios. Entonces de esos 14 nada más votaron en contra, si mal no recuerdo, tres regidores o cuatro. El chiste es de que mandan las mayorías y aquí las grandes mayorías qué chingados queremos que bajen el puto transporte público. Son chingaderas, son mamadas, sobre todo si consideramos que Mexicali es la ciudad que paga más caro su transporte público. Que no nos vengan con mamadas Benjamín Garza, diciendo de que son unidades de gran nivel y la chingada, sobre todo porque amenazó de que no iban a prender el aire acondicionado, ¿no? Mexicali pues es una de las tres ciudades a nivel nacional menos peores en transporte. Entonces, con una tarifa de 11 pesos seguramente pues vamos a generar algunos cambios si esto se diera para que sea económicamente rentable y esto quiere decir cambio de unidades sin aire acondicionado, etc. no muchas cosas que tuviéramos que cambiar. El año pasado llegamos a más de 50 grados y aún así hay unidades donde no prenden la refrigeración. La mayoría no prenden las pinches refres. No sé todavía qué tipo de medidas va a tomar la FEM pero pues nosotros tenemos que apoyarlos. Eso sí, realmente estamos con el pueblo. Todos aquellos que hemos llegado a utilizar el transporte público sabemos qué onda, sabemos que las condiciones son deplorables y todavía que estemos pagando por un mal servicio y todavía les valió verga porque se supone que a partir de que dieron el fallo bajaba a 11 pesos y... ¿Señor, se puede decir entonces que ya la perifa es de 11 pesos? Todavía no tenemos ninguna notificación oficial. ¿Ok? Sí, sigue el precio de 13 pesos hasta ahorita. ¡Chinga, tu puta madre! Tú y también Jaime Díaz nada más les preocupa vivir muy concha, muy cómodo, al vergaso, a costillas del pueblo. Tal vez Jaime Díaz lo que le hace falta es cantar más para resolver tanto su vida personal como laboral. No quiero echarle la culpa a la pareja que tiene actualmente, ¿verdad? Pero ya para haberle dado en un palco viendo al Marco Antonio Solís y que se ha recibido con agucheos, esa es la verdadera voz del pueblo. Una vez más se excusó mi aún esposo al presidente municipal Jaime Díaz en no presentarse por sus actividades de presidente. Pero bueno, vemos tristemente que a las obligaciones civiles el señor nos está presentando y en la noche tiene su inauguración de fiestas del sol. Entonces, Juan y Circo al pueblo sí, las obligaciones civiles las dejamos para después, aunque todo esto esté notificado con tiempo y con meses de anticipación, porque anímicamente mi familia y yo ya no podemos con esto, es bien desgastante, yo creo que todas las mujeres que han vivido un divorcio, no es que yo no me divorcio de cualquier empleado de gobierno, me divorcio de una persona que debe poner el ejemplo, que recuerde que tiene cuatro hijos que se tienen que sentir orgullosos de él en su actuar y que recuerde que hay un pueblo, hay una ciudad que confió, que le dio su confianza para gobernarlo, que le dio su confianza y él tiene que demostrar esa congruencia en el hacer y en el decir. Ya vienen los días, ya vienen los días con Jaime Díaz, buenos días, Mexicali, Jaime Díaz para presidente, Mexicali, San Felipe y Valle, llegó el cambio que esperó la gente, ya vienen los días, ya vienen los días con Jaime Díaz. Trabajo y Experiencia Defienden, pregonan la democracia y la chingada y hacen estas pinches marranadas porque técnicamente es eso, es una pinche chingadera y todos decimos no, pues el sistema está corrompido y la madre y pues váyanse a la verga, váyanse a la verga todos los pendejos gobernantes del ayuntamiento que apoyaron la alza de transporte público, no les importan las familias mexicalenses, no les importa como dijo Víctor Hermosillo, ¿no? De que ¡Uy! Cinco pesos no es nada. Estoy encabronado, amigos. No obstante, pues es 4 de mayo entonces voy a decir que la fuerza nos acompaña. Gracias. Estamos inconformes, tristes, decepcionados, incluso sorprendidos por su actuar del alcalde municipal. Él dijo en diciembre que se iba a mostrar respetuoso ante nuestras formas de expresión y manifestación y hoy con el recurso de inconformidad que presenta él, pues creo que es muy contrario al discurso político que él traía cuando tocaba nuestras puertas. Ojalá que así como se anima a cantar el cachanilla frente a todos, pues de igual manera cantara con nosotros y buscara una forma de revocar la tarifa. ¡Gracias!